Hola, soy Marcela Jaraba. Hola, soy Lina Henao. Y los invitamos para que se dan el video resumen del Panamericano BMX. Rudy Project, elevate your performance. Hola a todos, les habla Mariana Pajón. Acá estamos desde Medellín, el campeonato Panamericano BMX en la pista Mariana Pajón. Estoy muy contenta de estar acá, de poder acompañarlos. Muy triste, no poder correr, pero de todas maneras recibiendo a todos acá en esta pista que es espectacular. Todos los seguidores de Apuro Pedal, un abrazo y muchas gracias por todo el cariño y apoyo. Con éxito se ha cumplido el campeonato Panamericano de Bicicross que tuvo como sede la pista Mariana Pajón en la ciudad de Medellín, con una amplia participación de más de 13 países. En la inauguración del evento estuvo presente la gran campeona olímpica Mariana Pajón, acompañada del alcalde Federico Gutiérrez, de Jorge Vídeo González, presidente de la federación, y nos vamos a ver las finales de la categoría Junior y Élite. Más de la ciudad de Medellín, con un gran campeón de Bicicross que tuvo como sede la la gran campeona o barrio. ¡Vale, vamos a ver el partido! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al final la categoría élite fue para Anderson Sousa de Brasil. Mi nombre es Laura Ordóñez, soy la actual campeona panamericana aquí en mi casa, en Medellín. Quiero darle el agradecimiento a la Federación Colombiana que hizo esto posible, a mis padres. Primero a Dios que hace esto posible y a mi entrenador y a Indeportes Cauca. Hola, mi nombre es Juan Esteban Naranjo Murillo, acabo de quedar aquí campeón continental aquí en mi casa, Medellín y en Colombia. Muy contento con los resultados, muy contento con todo el proceso que se ha llevado y muy agradecido con toda la gente que apoya mi proceso. Un saludo a todo Colombia, a las personas que me apoyan. Mi nombre es Anderson Sousa, yo soy campeón panamericano de 2018, muy contento por estar aquí por la primera vez. Me encanta mucho lo público, la pista, todas las personas. Gracias a todos, gracias a mi sponsor, mi enamorada, mi entrenador, a todos que están conmigo. Muchas gracias. 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 Gracias.